Soy el raspanchín de los cocaleros Y vivo mi vida, vivo, vivo, vuelvo No tengo tristeza, ni me desespero Y llevo a mi lado, la mujer que quiero Voy de finca en finca, toreando avisperos De esos que se encuentran, en los cocaleros Raspando y raspando, me gano el dinero Hay que tener cuidado, vivo entre los fuegos Voy a ahorrar dinero, para ir a mi tierra A ver a mis viejos, que es lo que más quiero Si no lo consigo, yo me desespero Me mata la tristeza, no estaré en mi pueblo Soy el raspanchín y las mujeres me siguen a mí Soy el raspanchín de los cocaleros Y vivo mi vida, vivo, vivo, vuelvo No tengo tristeza, ni me desespero Y llevo a mi lado, la mujer que quiero Voy de finca en finca, toreando avisperos De esos que se encuentran, en los cocaleros De esos que se encuentran, en los cocaleros Raspando y raspando, me gano el dinero Hay que tener cuidado, vivo entre los fuegos Voy a ahorrar dinero, para ir a mi tierra A ver a mis viejos, que es lo que más quiero Si no lo consigo, yo me desespero Me mata la tristeza, no estaré en mi pueblo